¿Y por qué se volvió tendencia a hablar de violencia de género? Bueno, la verdad es que como sociedad en la actualidad hemos tenido avances gigantes para eliminar la violencia de género, sobre todo en las mujeres y las personas de diversidad sexual. Sin embargo, el problema sigue siendo inmenso. Según las Naciones Unidas, a este ritmo faltan al menos 300 años para acabar con el matrimonio infantil y al menos 140 años para que las mujeres estemos representadas igualitariamente en cargos de liderazgo y de poder. Además de las miles y miles de noticias que vemos a diario sobre feminicidios, como aquella chica que viajaba por Latinoamérica en bicicleta y que fue abusada, violada, secuestrada y asesinada solo por el hecho de ser mujer. Es por esto que hoy se habla tanto de implementar el enfoque de género en empresas, colegios, administraciones públicas y, por supuesto, las universidades. ¿Pero qué es el enfoque de género? En términos sencillos, el enfoque de género o la perspectiva de los lentes morados es una forma de ver y entender el mundo. A través de estos lentes podemos analizar, aprender y cambiar las diferencias entre hombres, mujeres y personas trans. Y cuéntanos, ¿cuáles otras razones crees que existen para hablar de equidad de género? En la UCC lo hacemos todo por la equidad.